¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! En la puerta del templo, un hombre se sentaba pidiendo creencia ante su pobre situación. Pero un día a su misión, los apóstoles se acercaban y él mirando fijamente, él esperaba recibir una moneda de ellos, una mirada de fe. En un instante exclamaron así, tengo oro ni plata y más lo que tengo te doy en el nombre de Jesús. ¡Gloria a Dios! 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 ¡Gloria a Dios!